¿Qué es la conexión con el pueblo? Nuestro pueblo ha perdido una gran mujer, como lo es mi hija Mónica Spiller. De Mónica podrán recordar sus últimos días, no solamente, aparte del gran trabajo que ella hizo durante su vida profesional. Mónica les ha mostrado la conexión con el pueblo, la conexión con el campo, la conexión con Venezuela. Mónica fue una mujer que amó a Venezuela y estaba enamorada de Venezuela durante sus últimos días. Ustedes pueden ver en su cuenta de Twitter que Mónica recorrió toda Venezuela, desde el Tamacuro, donde estuvo con los indios Guarao, pasando por el centro de Caracas, por la Gran Sabana, paseó por los llanos venezolanos, por los Andes. Es una mujer a la cual amaba y creía en Venezuela, al igual que su esposo Henry Berry, quien no solamente inculcaba en la pasión por Venezuela a su hija Maya, pero también promovía el turismo aquí en Venezuela por medio de su industria. Lo que hemos perdido realmente ha sido una mujer que luchaba por ideales, que soportaba a su grupo como el grupo del síndrome de Asperger a su adeco y también apoyaba al grupo que luchaba contra la violencia doméstica femenina. Mónica fue una gran mujer. Yo quiero que el pueblo venezolano y el mundo que está consternado por esta tragedia las recuerden como un ícono de Venezuela, como una mujer que amó su país. Fue la única de mis hijos que no pude nunca, después que se hizo mayor edad en Miss Venezuela, sacar de Venezuela. Todos estamos viviendo fuera del país y lo hemos hecho por no solamente razones personales y familiares, pero también por la inseguridad que en el país está reinando. El mensaje es muy claro, nuestro país tiene que cambiar, tenemos que acabar con esta violencia. No es posible que en nuestro pueblo haya gente armada como lo estamos y que estén matando inocentes como lo han hecho con mis dos seres tan queridos, Mónica Speer y Henry Verde. Muchísimas gracias a los medios venezolanos. Y por favor, esto no corten nada de lo que yo he dicho, que no sea editado, por favor. El mensaje llegue. Tenemos que acabar con la violencia en Venezuela. Somos un país muy bello, muy lindo, como para que hechos como este sigan ocurriendo. A la oposición, al gobierno, a los apolíticos, a los que ni son de esto ni lo otro, tenemos que unirnos de alguna manera para acabar con este karma que está acabando con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Muchísimas gracias.